Bueno amigos televidentes de UTV Canal 40, nosotros continuamos con más información desde la parroquia de Itambillo, exactamente nos encontramos en la nueva piscina, en la remodelada piscina aquí en esta hermosa parroquia del Cantón Mejía, por eso hemos invitado a la presidenta Patricia Pastrano, quien nos va a dar a conocer importante información acerca de esta piscina que se ha demorado casi una eternidad en concluirse, pero al final se está llegando a la parte final de la remodelación de la piscina en este sector, antes de dar inicio saludos cordiales y bienvenida presidenta. Muchas gracias una vez más a UTV Canal 40 por esta oportunidad de poder informar a la ciudadanía tanto de la parroquia de Itambillo como del Cantón Mejía, en verdad sí creo que este proyecto ha demorado más o menos alrededor de una década, se recuerda que se consiguió mediante gabinete y tendrá entre el presupuesto para la rehabilitación y reconstrucción de esta piscina parroquial que tanto la ciudadanía ha esperado. Hoy por hoy queremos agradecer a la prefecta doctora Paola Pavón por el compromiso de realizar este proyecto en beneficio de la colectividad de la parroquia de Itambillo, como ustedes podrán observar tenemos ya la parte de la rehabilitación de la piscina, todavía tenemos por ahí una que otra obra que se faltaría para complementar este proyecto, así también como es el cambio de los traslúcidos en la parte del techado de esta piscina, ese ha sido el compromiso. La inversión de este proyecto más o menos asciende a 460 mil dólares como ustedes verán, el compromiso como parroquial es la obra complementaria como es la parte posterior, el desalojo de los escombros, la nivelación del terreno de la parte posterior, donde queremos implementar un proyecto de chocitas con picnic, unas baterías sanitarias también, una cancha de usos múltiples, unas jardineras para que la ciudadanía de la parroquia de Itambillo tenga un área recreativa. Y como ustedes conocen tenemos todo lo que refiere a la cancha de fútbol, la cancha de boli, la cancha sintética y obviamente esto será un complejo deportivo recreacional para la parroquia de Itambillo. Su análisis, su perspectiva, ¿cuál cree usted que fue el motivo de la demora? Tantos años se demoró, ya se podría decir que esto era un elefante blanco, ¿no? La gente, la ciudadanía, los moradores de la parroquia manifestaban eso que tarde o temprano se va a concluir. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le han manifestado las autoridades que han pasado? Cuéntenos acerca de eso. Bueno, yo creo que como todo proyecto a veces los resultados no son tan inmediatos como uno lo espera. A lo mejor tal vez el tema de procesos también y esto es una obra directa del gobierno provincial de Pichincha, es la buena voluntad también de la doctora Paola Pavón. Y obviamente hoy tenemos ya este proyecto casi por culminar, como bien repito, a través del municipio de Mejía. El compromiso es el aporte con maquinaria para el descentramiento y nivelación del espacio en la parte posterior. Y obviamente como se manifiesta la ciudadanía en espera de que esta obra sea demorado bastante tiempo, obviamente se llamaba la Basílica de Itambillo. Pero hoy por hoy creo que estamos a las puertas de una gran inauguración. Está previsto realizarla en el mes de marzo y bueno, esperamos igual contar con todo el proyecto integral para la ciudadanía, para que todas las personas de la parroquia y del cantón Mejía y por qué no de la provincia de Pichincha del país puedan disfrutar de este hermoso complejo en la parroquia de Itambillo. En el próximo mes se entregará por parte de la prefectura de Pichincha, cómo será la administración, cómo será el uso de estas instalaciones. Muy bonitas las instalaciones, hemos hecho un recorrido por parte y parte. Falta algunos complementos, pero ya está llegando a la parte final, cómo será el uso, tendrá un costo. Cuéntenos acerca de eso y si ya tienen la posibilidad de mencionar el costo, mencióneles a los amigos televidentes que nos están observando en el momento. Bueno, creo que en esa parte del gap parroquial de Itambillo, previa reuniones de trabajo con la directora de infraestructura, se ha acordado realizar este modelo de gestión también que estamos previsto realizarlo en posteriores días. Obviamente nosotros tendremos que ver el financiamiento, como bien se entiende, el mantenimiento de este espacio es algo costoso y obviamente tendremos que analizar cuánto será el valor de la entrada, tanto para adultos como niños, para solventar el mantenimiento de este espacio. Sin embargo, estamos nosotros realizando el acercamiento a través del gobierno de la provincia de Pichincha para la colaboración y apoyo para que nos ayuden con el modelo de gestión. Es importante recalcar que el gobierno de la provincia de Pichincha, la perfecta Paola Pavón, hace la entrega, pero en sí el mantenimiento, la administración es del gobierno parroquial de Itambillo. Sí, efectivamente, el gobierno parroquial de Itambillo se encargará del tema de la administración y como repito, tendremos que buscar el modelo de gestión adecuado para el funcionamiento de este espacio. Dentro del modelo de gestión tendremos que analizar igual el costo, el mantenimiento, el cuidado por parte de las personas que lo alquilen. Se estaba pensando realizar también la promoción, ya dependerá de la gestión, el modelo de gestión, el autogestión que realice el gobierno parroquial para esta administración. Nosotros sabemos que tenemos aquí instituciones educativas, quienes podrán hacer el uso de este espacio. Tenemos la escuela de policía también y bueno, está también el fuerte militar. Creo que es importante realizar la gestión pertinente para que ellos también puedan hacer uso de este espacio. Bueno, hablemos del ámbito del agua. El agua no está canalizado de ninguna vertiente, no tienen abastecimiento natural. Esta piscina, ¿cómo lo van a realizar? ¿Cómo está en propuestas mantener el agua en esta piscina? Bueno, realmente tenemos conocimiento que a raíz de la ampliación de la vía a ocho carriles de la Panamericana Sur, había ahí la conducción del agua hacia la piscina parroquial, pero en el momento que hicieron esta reconstrucción de la vía, pues se perdió el líquido vital para la piscina. La piscina obviamente en el momento no se cuenta con el agua, pero se han realizado algunas gestiones pertinentes para conseguirlo. Sin embargo, al momento se ha determinado que el municipio y el fuerte militar Atahualpa nos podría ayudar con los tanqueros para el llenado de la misma. Se hizo más o menos hace un mes y medio atrás el llenado de la piscina para conocer el tema de los esquimas, del funcionamiento, para que no exista... Exactamente, no haya fugas del tema de la piscina. Entonces, creo que es importante agradecer también a quienes nos han estado apoyando en este transcurso de la rehabilitación. Y obviamente esperamos que en días posteriores ya hemos hecho la gestión a través del municipio de Mejía, con el director de obras públicas para que nos ayuden con el llenado de la piscina, los tanqueros, como bien repito, y también la maquinaria para el desalojo de la tierra y los escombros que existen en los alrededores de este espacio público. Son diferentes actividades, amigos televidentes de UTV Canal 40, que se va a realizar en estas modernas instalaciones de la piscina parroquial de Tambillo. Esto debe salir alguna remuneración, ámbito económico, porque la prefectura de Pichincha realiza la entrega de las instalaciones y el gobierno parroquial de Tambillo va a ser el encargado de su respectivo mantenimiento. También se ha tenido pensado con los vocales, usted como presidenta, realizar un presupuesto anual para el respectivo mantenimiento. A o B, circunstancias, no tenga la acogida que se tiene esperado. Bueno, hasta el momento lo hemos analizado y lo que se va a buscar es el modelo de gestión correspondiente. Sin embargo, dentro del presupuesto participativo del gobierno provincial de Pichincha 2023, se ha determinado un presupuesto de 30 mil dólares para la obra complementaria de los exteriores de la piscina parroquial. Y también tenemos previsto la instalación, Dios quiera y sea posible que sea lo más urgente posible de acuerdo a los procesos. ¿Va a haber un evento para la inauguración? Sí, yo creo que sí, sí estamos planificando a través de la prefectura, también en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana del gobierno provincial de Pichincha. Bueno, ya los estaremos informando, creo que es importante también recalcar que dentro del presupuesto del gobierno parroquial está determinado 50 mil dólares para lo que es sauna y turco, obviamente en la parte posterior a lo que estamos aquí va a ser instalado este sistema. Específicamente fue remodelada la piscina, ¿no? Porque los otros aspectos, eso ya va encargado por parte del GAT parroquial. Bueno, sí, efectivamente la parte de la obra complementaria ha sido un compromiso realizado. Más o menos hace unos ocho días tuvimos una reunión con la directora de infraestructura del GAT provincial de Pichincha y ahí se realizó algunos acuerdos como por ejemplo la rehabilitación de los camerinos que existían anteriormente y que obviamente hemos solicitado una inspección técnica para saber si estos pueden ser reconstruidos o será una nueva construcción. Así también la nivelación del espacio donde anteriormente funcionaba la piscina para niños. Vamos a ver si podemos rescatar esta infraestructura, si no caso contrario se hará un relleno en todo el espacio para la construcción posterior de una cancha de usos múltiples, áreas de picnic, jardineras y otros espacios más de recreación para la ciudadanía. ¿Se va a cumplir eso en esta administración? Yo creo que sí, esperemos que sí, le pondremos la mayor de las voluntades para poder ejecutar este proyecto que tanto se ha demorado y que la ciudadanía está esperando realmente que este espacio tenga el funcionamiento para un espacio de distracción para toda la comunidad. Correcto, esas fueron las palabras de Patricia Pastrano, quien es la presidenta del gobierno autónomo descentralizado de la parroquia también yo quien nos ha dado a conocer importante información acerca de la piscina parroquial. Esto servirá para la reactivación turística en esta parroquia que mucho le hace falta. Esperemos que sea un atractivo, lo lleven de la mejor manera. En las próximas semanas se estará realizando la inauguración como ya lo manifestaba. Una sorpresa es lo que dice, esperemos que sea así y los diferentes aspectos que se van a hacer de forma complementaria aquí en estas instalaciones se cumpla en esta administración, no dure décadas, porque esto duró décadas. Estas instalaciones duró la remodelación década, esperemos que no sea así y cumpla todas las expectativas. UTV Canal 40, la mejor señal informativa. Continuamos con más información.